¡Verdad! Pero es tu amor lo que me quiero fumar Yo te compraré, chica transfuga Tu cariño es lo que me quiero jalar Cuando te veo, quisiera transformarte Con el OS7 de mi corazón Me dejas loco, chica transfuga Pero es tu amor lo que quiero consumir Yo te compraré, chica transfuga Chica transfuga, estoy adicto a ti Y no hay centros que me rehabiliten No hay campaña para prevenir Me dejas loco, chica transfuga Me dejas loco, chica transfuga Pero es tu amor lo que me quiero fumar Yo te compraré, chica transfuga Tu cariño es lo que me quiero jalar Cuando te veo, corre mi sangre Un estupe paciente que se llama amor ¿Por qué vendes droga, chica transfuga? ¿Por qué vendes droga, chica transfuga? Dejunte otra vez